Bienvenidos todos nuevamente a la página web de nuestra Iglesia Diocesana de Orihuela, Alicante. Y digo bienvenidos nuevamente porque muchos ya sois conocidos y amigos y os habéis acercado repetidas veces a esta página que, según dicen algunos, les ha gustado. Y ahora, lógicamente, buscáis nuevas noticias y nuevas presencias de la diócesis, puesto que esta página nuestra es la que, de alguna manera, se asoma al balcón de la diócesis para ofrecer algunas actividades de las que vamos realizando con normalidad y con sencillez a lo largo del año. Atrás quedan estos días de descanso, de vacación, de sosiego, de dedicación más tranquila a la oración y ahora comenzamos una andadura nueva, un curso nuevo. A la vista tenemos el plan diocesano de pastoral dentro de estos cuatro años en que hemos considerado a la parroquia como comunidad evangelizada y evangelizadora. La hemos visto viviendo en la misma casa, la hemos visto formando una familia compacta y unida y este año la vamos a ver sentada a la misma mesa, a esa mesa de familia y a esa mesa de la Eucaristía que en todas las parroquias y en todos los lugares de cultos nos va a ofrecer el pan eucarístico, el pan de la salvación y de la vida. Tendremos también durante este curso el congreso que estamos preparando sobre los seglares, sobre los laicos, tendremos la apertura de curso en el seminario, en los colegios diocesanos, tendremos un encuentro de todos los formadores de estos colegios para conjuntar cada vez más los esfuerzos porque una familia que trabaja unida, pues es una familia que se mantiene unida y que produce unos frutos que no podría aspirar a tener de otra manera. Nos esperan muchas actividades, cada una de las parroquias hace su programación parroquial, cada uno de los organismos, de las entidades, de los grupos, de las asociaciones, pero vamos a iniciar el curso con mucha ilusión, con mucha esperanza. Tenemos a la puerta también la canonización del hermano Rafael, la canonización del padre Damián, la canonización de la madre Teresa Yugan, tantos ejemplos de santidad y de vida que la Iglesia Madre nos ofrece en todos los momentos para que caigamos en la cuenta todos de que los santos no son de otra época histórica, hay algunos que lo son, son también de nuestros días, algunos les hemos conocido, hemos tratado con ellos y ellos han sabido redimir el tiempo. Eso es lo que se nos pide a nosotros en este nuevo curso pastoral que comienza, que aprovechemos el tiempo, que le demos un valor de redención, que le demos un valor de eternidad. Bienvenidos todos y que nos encontremos a gusto relacionándonos unos con otros y trabajando juntos en el nombre del Señor.